Yo no debo alejarme de ti Si lo único que hago bien Es amarte Y todo lo demás vivo intentando Solo tú puedes salvarme Es algo infantil lo que te pido Soy consciente, se precisan otras cosas Otras cosas No se vive solamente del cariño Y en un paramos vienen a ser las cosas Solo puedo prometerte que a mi lado No podrá abrumarte la rutina Estarás del sobresalto Llenaré cada rincón de nuestras vidas Hoy te propongo Que compartas mi bohemia Y que sepas valorar a la pobreza Será como vivir en una isla Por eso yo no debo alejarme de ti Si lo único que hago bien Es amarte No hagas que me sienta un ser inútil Ahora que ya sea que dedicarme Hay infinidad de carpinteros Y no se que cantidad de comerciantes Hoy descubrí que soy tu amor Hoy descubrí que soy tu amante Sin darme cuenta Sin darme cuenta conmigo Y que tú eres lo mejor De mis momentos Hoy descubrí que soy tu amante El amor que vivimos El amor que vivimos está loco y apresurado Es nuestro escape Del mundo que nos rodea Hoy descubrí que soy tu amante Y ser amante es Respirar placer En lo mejor de cada instante Hoy descubrí que soy tu amante Tienes picardín y fuego en la piel Me citas a que te tenga que querer Hoy descubrí que soy tu amante Caramba, que bien mezclan nuestros pensamientos Cuando el amor vamos a hacer Hoy descubrí que soy tu amante Y es que tú tienes esa magia Que me hace enloquecer Claro que sí, mi amor Ay, mi amor ¡Gracias!